hola chicos como están les saluda su amigo Julio Carvajal desde acá desde la ciudad de Monterrey vamos a hacer aquí el unboxing vamos a abrir lo que es este el cristal para un haway p10 light verdad think you best una mejor página entonces aquí tenemos como llega el material aquí está el cristal su tapita aquí está la publicidad aquí está lo que es este su toallita para limpiar ahorita todo y pues aquí viene lo que es el cristal verdad lo repito cristal templado para haway p10 y si te interesa adquirir este producto pues da click en la liga que está aquí abajo y